En la siguiente presentación vamos a tratar acerca de las normas de formulación y nomenclatura de aquellas funciones oxigenadas donde vamos a tener el grupo carbonilo, es decir, el carbono unido mediante un doble enlace al átomo de oxígeno. Las dos funciones oxigenadas que cumplen esta condición son los aldeídos y cetonas, después en una presentación posterior ya veremos el grupo carboxilo donde además del grupo carbonilo también tenemos un grupo hidroxilo pero aquí solamente vamos a tener el grupo carbonilo, bien en una posición terminal o bien en una posición intermedia dentro de la cadena, como será después las cetonas. En el caso de los aldeídos tendríamos que simplemente la terminación del hidrocarburo o la sustituimos por la terminación al y de ese modo, pues por ejemplo, del butano butanal, del 2-propeno, 2-propenal, del 3-mitilbutano tendríamos 3-mitilbutanal. Puede ser que la función aldeído, insisto, es siempre terminal, esté en los dos extremos de la molécula. En ese caso, anteponemos a la terminación al el prefijo di, de manera que aquí por ejemplo tendríamos el butano, cuatro carbonos, di al. De esa manera estoy indicando que hay dos funciones aldeído en ambos extremos de la molécula. En las cetonas, el grupo carbonilo es intermedio, el carbono del grupo carbonilo está formando enlaces con más átomos de carbono y ahí lo que tenemos es la sustitución de la O final por la terminación ONA. Hemos de tener en cuenta que en aquellas cetonas, las habituales, las de cadena abierta, tenemos que localizar la posición del grupo carbonilo y entonces la numeración de la cadena principal la haremos siguiendo la norma general, de modo que el localizador del grupo carbonilo sea el más bajo posible. Por ejemplo, aquí tendríamos en esta pentanona, un dos tres pentanona, aquí da lo mismo empezar por un extremo que por otro, pero aquí tendríamos la dos pentanona y no la cuatro pentanona. Bien, estas sencillas reglas podemos aplicarlas ahora a los siguientes ejercicios.